Muy buenos días, muy buenos días, hoy viernes en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Isidro, es que yo no estoy acostumbrada a estas modernidades, yo estoy acostumbrada a mi ceñita y cosas, exacto. Pero qué bueno, qué bueno que tenemos modernidades. Un viernes de diciembre, un viernes de una Navidad completamente diferente a todas las Navidades que hemos tenido antes en la vida. Un viernes donde ya tenemos que tener pensado cómo vamos a vivir este 24 y este 31. Qué bueno que estas Navidades tenemos los tantos medios electrónicos como el Zoom, el WhatsApp, todas esas cosas para ponernos en contacto con la familia. Qué bueno que podemos vernos la cara, disfrutar la cena, aunque estemos a cientos de kilómetros de distancia o a miles de kilómetros de distancia. Qué bueno que esta Navidad que nos toca a nosotros, otros la vivieron de una manera diferente e igualmente dura. Pero nosotros tenemos esos medios, vamos a utilizarlo entendiendo que estamos atravesando días difíciles, que siguen habiendo muchísimos casos de coronavirus, que siguen habiendo muchos pacientes en hospitales, que siguen habiendo pacientes en unidades de cuidados intensivos y que sigue habiendo, los menos, gracias a Dios, pacientes falleciendo por esta patología. Recuerden, hay mucho, uy, estoy esperando el audio porque vamos a preguntarles algunas cosas a ustedes, el público que nos escucha. Recuerden que desde ahora anota el teléfono, por favor. El teléfono es el 809-682-9850. Y si usted nos llama, nos llama desde el mundo, como dice el audio, 1-833-380-0062. Por favor, anoten esos teléfonos para que en cualquier momento, en cualquier momento nos llamen. No tenemos un horario establecido porque lo que queremos es estar en contacto con ustedes. Entonces, motivarlos a que estas Navidades sean seguras, que sean unas Navidades saludables, con mascarilla, con distanciamiento social, sin aglomeración, para que podamos disfrutar, si Dios lo permite así, el año que viene, unas Navidades como estamos acostumbrados. Y de esas Navidades del año que viene, es que ahorita, voy a darle unos minuticos a Eladio, que yo no sé por qué a Eladio siempre le tocan los peores tapones, peor que a mí, que ya es mucho decir, y que lo llevan por el Centro Olímpico. Bueno, aquí estamos, Eladio, no te preocupes. Y si no, tú me picas un ojo, que ya yo sé que no va. ¿Él puede entrar por Zoom? Si tiene la disponibilidad, él puede entrar por Zoom. Siempre está disponible el Zoom. Es lo que yo digo. Estamos en la época del tecnicismo. Estamos en la época de la comunicación. Estamos en la época en que podemos estar cerca, aunque estemos lejos. Hoy es Viernes de Odontología y como Viernes de Odontología, el doctor Guillermo Santana Peña nos tiene una invitada, que yo me voy a dar un gusto haciéndole preguntas. Pero me gustaría que fuera el doctor Guillermo que la presentara, por favor. Así es, gracias, Lidia. Sí, tenemos un plato fuerte, interesante. Hoy vamos a hablar de periodoncia, que son los tratamientos de las encías. Y para eso hemos traído de parte de nuestro staff, con mucho honor, a la doctora Brenda Ogando. Ella es especialista en periodoncia e implantes. Buenos días, doctora Brenda. Buenos días, buenos días a todos. Gracias, doctor, por la invitación y por, bueno, estamos aquí para responder cualquier pregunta, cualquier inquietud. ¿Cómo es eso de periodoión, periodo, eso mismo, periodoncia? Periodoncia. Es el ya, Guillermo dijo que la encía, pero la encía no es diente, ¿por qué lo trata el odontólogo? Eso debería tratarlo el otorrino porque eso es boca, eso no es diente. Bueno, pero está en la boca, o sea, que lo tratamos nosotros siempre con la relación y las interconsultas con los doctores correspondientes porque el cuerpo es uno solo y todo está involucrado. La periodoncia es, se trata en estudiar los tejidos que soportan los dientes y de ahí nace todo porque si los dientes no tienen un correcto soporte, pues no pueden estar saludables. Entonces, la periodoncia nace de ahí, de darle tratamiento, prevención, estabilidad a esos tejidos que soportan el diente que son hueso, encía, el ligamento que lo protege y muchas cosas más que están debajo de la encía que lo vemos nosotros y lo tratamos. Eso suena como muy complicado y doloroso. No, 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 no. Nosotros manejamos muy bien el dolor. Y ustedes son los que enseñan a cepillarse los dientes. Exactamente. Damos instrucciones de cómo hacer un correcto cepillado porque cabe destacar que las personas, por más adulta que sean, creen que se saben cepillar. Y cuando llegan donde nosotros, dicen, doctora, pero yo no me cepillaba así, yo me cepillaba de otra forma. Y ahí se dan cuenta que no lo estaban haciendo bien y que posiblemente le estaban haciendo daño a esos tejidos que soportan el diente, principalmente a la encía, que con mal cepillado pueden afectarla. Y dime una cosa. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo es un buen cepillado? Los de arriba para abajo, los de abajo para arriba. Eso era un anuncio. Tú no habías nacido cuando eso. Sí, porque eso me lo cuentan Isidro y Olga, que son los más viejos aquí en esta cabina. Sí, que había un anuncio que decía de eso, que había que cepillarse los de arriba para abajo y los de abajo para arriba. Cuéntame, ¿cómo? ¿Y un círculo? Y en un círculo las muelas. Es un anuncio famoso en los años cuando éramos pequeños. Cuando tú eras pequeño, sí, yo no había nacido. Los de arriba para abajo, chiqui, chiqui, chiqui. No, nosotras ni Brenda ni yo habíamos nacido. En un círculo las muelas. No, había escuchado, eh. Ah, no. Siempre sanos y felices. No, no, yo no había nacido. Doctora Brenda Ogando. Cuéntame, ¿cómo es el cepillado correcto? Quisiera antes, discúlpeme, Lidia, antes de entrar al cepillado. No hagas eso nunca. Antes de entrar a la técnica de cepillado, que yo sé que vas a abordarlo, es importantísimo, si estamos hablando en SIDA, que podamos arrojar un poquito de luz a nuestra radio audiencia, en que le expliques como si tuviéramos a un niño, qué es la encía, dónde está la encía, qué es una encía, la parte, si tiene divisiones, si hay algo de encía que está pegada al hueso, si hay algo que está libre, qué es la encía, dónde está la encía. Bien, miren, la encía, para explicarlo así como dice el doctor, como niños, la encía es la parte rosada que está en la boca encima de los dientes. Entonces, esa encía es guiada por la posición en donde está el hueso alveolar. El hueso alveolar es en donde se colocan los dientes, vamos a decirlo así, y eso está debajo de la encía. Entonces, donde hay hueso, hay encía. Por eso es que es importante la periodoncia, porque tenemos que manejar que ese mismo hueso no se vea afectado por enfermedades periodontales, para que entonces esa encía, que es la parte estética, la parte rosada, la parte que se ve, no se pierda junto con ese hueso. Entonces, ahí está, ¿dónde está la encía? Encima de los dientes. Si hay una parte que nosotros vemos, que es la parte rosada, vuelvo y digo, y está guiada por el hueso que está debajo de ella, y por eso debemos de cuidarla, teniendo un correcto cepillado y una correcta higienización. Ese cepillado incorrecto, tú dices que la encía protege el hueso, ese cepillado incorrecto puede hacer que la encía, a veces vemos unos dientes que casi no tienen encía y que se ve como la parte del hueso por fuera de lo que debería de ser rosado. ¿Eso puede ser por un incorrecto cepillado? Usted dice como cuando se ve el diente muy largo. Exacto. Bueno, es un tema profundo porque la encía puede ser afectada por el mismo cepillado, por malos hábitos de higiene y otras cosas, y ahí sucede algo que se llama recesiones gingivales, que como dije anteriormente, la encía va por donde va el hueso. Entonces, si nos cepillamos de manera incorrecta, o sea, ese movimiento de adelante hacia atrás, podemos desgastar en esa encía nosotros mismos con un mal cepillado. Entonces, ahí sucede eso que usted dice, que el diente se ve muy largo, pero también hay otra condición que es cuando hay dientes que son cortitos y las personas cuando sonríen enseñan mucha encía. Ahí hay formas de corregirlo también. Doctora Brenda Ogando, periodoncista e implantóloga. Usted mencionó ahorita, cuando estaba hablando de la encía, que es la parte roja, pero en nuestra experiencia hemos visto encías negras, encías que no son tan rojas, encías muy enrojecidas, encías sangrantes. Entonces, podría detallarme un poquito, porque, o sea, usted habló de la parte roja, para poder retroalimentar al público. Sí, dije la parte rosada, porque es como normalmente la vemos y como la pintan, pero como dice el doctor Santana, hay un tema de formación, cada boca es diferente, hay personas que tienen la encía un poquito con manchas más morenitas, se puede decir que se llaman manchas melánicas, todo eso depende. Ahora, lo que dice el doctor es muy importante porque nuestro cuerpo habla solo, así como cuando en la piel no sale algún salpullido y se enrojece, es porque algo pasa en la boca también. Si la encía se pone roja, hay algo. ¿Qué está pasando? Debemos de acudir al odontólogo para saber por qué pasa. Y eso normalmente sucede cuando se inflama la encía, ¿verdad? Entonces, esa inflamación es causada por placa bacteriana o biofismo, o el, como le dice mucha gente, el sarro, y todo eso inflama la encía, y eso afecta incluso la estabilidad de la persona, porque se siente incómodo, siente que no puede comer, que cuando se cepilla sangra. El mal aliento. Exacto, el mal aliento, y muchas cosas no. ¿Por qué se acumula y cómo se acumula esta placa bacteriana en las encías? Porque la gente no se cepilla bien. Por eso, Guillermo, punto, porque la gente no se cepilla bien, o no se cepilla con la frecuencia que tiene que cepillarse. Entonces, Brenda, ¿cuál es? Pero lo más importante es que no van al dentista cada seis meses. Entonces, Brenda, ¿cómo es ese cepillado? ¿Con cuánta frecuencia? Los enjuague buques. Bueno, después te voy a meter en los enjuague bucales. Dime ahora, ¿cómo es ese cepillado y con qué frecuencia debemos de cepillar los dientes? El cepillado, hay diferentes técnicas del cepillado. Yo recomiendo, depende de la condición del paciente, eso depende mucho de, por eso es que es tan importante, como mencionó el doctor, ir al dentista cada seis meses para poder, entonces, saber en qué posición tú estás. Ahora mismo le pudiera hablar de una técnica que sería colocar el cepillo frente a los dientes, y hacer movimientos circulares en todos sus dientes. Esto evita que se desgaste la encía porque el movimiento que usan muchas personas y está mal es desde adelante hacia atrás y si no me cepillo duro, pues no me queda limpio los dientes. Y eso es 100% erróneo. Lo que pasa es que tú te cepillas los dientes por la mañana y entonces tú te paras frente al espejo y tú agarras el cepillo. No, ya despierto, ya después que te diste el duchazo, que te desayunaste, tú vas y te cepillas los dientes para salir a la batalla. Y en ese momento del cepillado, ahí es que se ganan o se pierden todas las guerras del día. Y entonces yo voy a salir y voy a ir al colegio de los muchachos. Y es con esa intensidad con la que tú vas a vivir el día después. Entonces, no me digas tú a mí que yo tengo que hacerlo con movimientos suaves, que de forma circular. O sea, tú quieres que yo en ese momento, en vez de pensar en todo lo del día, piense en mis dientes y en mis encías. Eso es lo que tú quieres. Sí, eso es lo que yo quiero. Porque con eso prevenimos problemas posteriores. Prevenimos estar en una condición que no queremos después. Entonces, es importante ese tiempo de cepillado en la mañana, al mediodía y a la noche. Lo que quiere decir, tres veces al día. ¿Qué pasa? Si hacemos un experimento y calculamos el tiempo que duramos cepillando. Yo los invito a hacer eso esta noche. Y pongan el cronómetro y olvídense de eso. Cepíllense y luego vean cuánto tiempo duraron. Lo mínimo, o sea, el tiempo ideal son dos minutos cepillando. ¿Cepillándome los dientes? Sí. Por supuesto. ¿Con cronómetro? Póngalo, póngalo una vez para saber cuánto usted dura. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es para saber cuánto estás durando ahora mismo. Exacto. Eso es lo que debes de durar. Exacto. Mira que yo estoy muy bien enseñada. Si yo te digo a ti que en mi periodoncita, tú vas a decir, no, si la doctora está bien enseñada. Pero sigamos. Pongo el cronómetro para tener una idea de cuánto es el tiempo. No es que siempre lo voy a poner. No, no. Solamente un experimento para saber cuánto estamos durando cepillándonos. Y muchas veces no son los dos minutos que deberíamos. Entonces, les recomendé la técnica de cepillado en forma circular, hacerlo tres veces al día y durar dos minutos. El enemigo de todo el mundo. ¿Cómo? El enemigo de todo el mundo. Pero de la encía. Pero el enemigo de la encía o porque no lo queremos usar. No, de nosotros no lo queremos usar. Exactamente. Pero porque no nos han acostumbrado. Porque yo me acuerdo, tú viste la película Pretty Woman. Sí. ¿Tú te acuerdas que a ella la agarraron en el baño y creían que era droga y era un rollito de hilo dental que tenía? Porque el que se acostumbra a pasarse el hilo dental no puede vivir sin hilo dental. Entonces, lo que tenemos es que acostumbrarnos. Porque el adiós es un viejito. El adiós es un ancianito. El adiós es... En la época del adiós no había ni cepillo de dientes. Él ni pasta. Él la se hacía con los deditos así. Con ceniza. Con ceniza. Con ceniza. Con carbón. A mí era que él aprendió a cepillarse los dientes. Óyeme, la inteligencia que Dios nos ha dado, ese... Porque la gente se cepillaba los dientes sin saber nada de periodoncia, ni de endodoncia, ni de radiodoncia, ni teledoncia, ni de nada. Y todavía, todavía. Y funciona. Y todavía andamos así. Tristemente que hay gente que anda totalmente desubicada porque la odontología, tristemente, en nuestro país, siempre ha sido como la más olvidada. La gente como que no entiende que es importante el cuidado de la salud. Y desde que tú pierdes la salud dental, desde que tú pierdes una pieza al estiempo. Que normalmente se pierde antes de los 10 años porque el primer molar inferior sale entre 6 y 8 años. Y es el primero que se daña. Por eso, si vamos al odontopediatra o al odontólogo que tenga ciertas nociones, desde que hace 31 años en la universidad a nosotros nos enseñaron lo que es la prevención y sellar esas fosas de esos primeros molares. Pero se pierde ese primer molar y usted comienza un problema degenerativo desde pequeño que nosotros como prostodoncistas no hemos pasado la vida entera resolviendo. Y óyeme, impresionante las estadísticas de nuestro país. Y vamos a abundar sobre eso más adelante. ¿Estadísticas de nuestro país? Yo no sabía que eso existía. De nuestro país de la odontología, de lo descuidado. Bueno, no solamente eso, es que los mismos seguros, entre comillas, que son cápitas, son planes de descuento que tenemos, no dan el servicio adecuado porque no le presta la atención por tiempo paciente sillón en sus consultorios. Yo te quiero hacer una pregunta ahora que él habla de cuidado. Yo quisiera también preguntarle. Sí. Tú dijiste enemigo, el hilo, el enemigo. Y los colegas no te dejaron terminar. Entonces yo quiero saber a qué tú te refieres. Bueno, mire, el tema con el hilo dental es que es sumamente importante porque es que hay un lugar de los dientes donde el cepillo no llega, que es el espacio en donde está, que está entre diente y diente. Entonces, como el cepillo no llega, ahí lo que llega es el hilo dental. Pero a la gente le da mucha pereza usar el hilo dental. A pesar de que se han creado mecanismos para ayudarnos, o sea, que no solamente viene el hilo, sino que vienen algunas cositas montadas ya, que simplemente centrarlo y sacarlo, obviamente con la técnica adecuada también, porque todo tiene su técnica. Te lastima mucho también si no lo sabes usar. Exacto, si te lo pasas mal. Entonces, ese lugar, por eso es que es tan importante, porque no alcanza el cepillo ahí y debemos de pasar el hilo ahí para que salga cualquier resto de comida. Entonces, el ser humano es muy perezoso. La mayoría de nosotros no utilizamos el hilo dental correctamente o no lo usamos. Y déjame preguntarte algo. Los cepillitos interdentales, ¿te gustan eso? Sí. ¿Sustituyen el hilo dental? ¿Cuál es eso? No, eso son unos cepillitos que son para el cepillado interdental, pero cada uno tiene su indicación. El hilo dental es para una cosa y llega mucho más allá que el cepillo interdental. Y el cepillo interdental está indicado cuando hay espacios en donde puede pasar para evitar el cúmulo de alimentos en esa área, pero no lo sustituyen. Exactamente. Dile, Eladio, lo que es un cepillo interdental, que Eladio, acuérdate que con un cepillo y un dedo. ¿Tú te acuerdas cómo se limpiaban los biberones antes, que creo que se limpian todavía? Sí. Que tienen una cosa grandota. Ajá, ajá. Eso mismo, pero en miniatura. Pero tiene que tener el espacio, como dijo muy claramente la doctora, no todos los pacientes pueden utilizar el interdental. Pero hay finitico, un chimanchito. Inclusive han sacado uno en los últimos años que no son de penachos, sino que son de goma, que son espectaculares. Pero hay encías que no entran, ni siquiera eso, y podría maltratarlas. Doctora, hablando de la técnica de cepillado, se habla de tres veces al día. Y estamos hablando de lo perezosos que somos para eso mismo. de las tres cepilladas, mañana, en mediodía y en la noche. Para usted, doctora Brenda Ogando, periodoncista, ¿cuál es la más importante? La de la noche. Si te le diría, mire, yo no voy a hacer una sola cepillada. La de la noche. La de la noche. No, pero es que yo me sé la pregunta, profesor. Póngame mi sien. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿No es la más importante? Vamos a ver lo que ella dice. Por eso mismo, vamos a ver. Realmente, si yo tengo, no me gustaría limitarme a una. Nunca lo hagan, porque una no es suficiente. Pero si es una sola que tengo que hacer. Nunca lo hagan. Exactamente. Pero si lo van a hacer, entonces. Qué difícil te la, ya yo la respondí, ya yo la respondí por ti, Brenda. No, es que mire, se pide hacer la noche, porque usted va a estar mucho tiempo con esa boquita cerrada, donde la saliva va a estar ahí rumiando los dientes y se va a acumular toda la comida del día, etcétera, etcétera. Entonces, si usted está en una clínica esperando que le den noticias de su paciente con COVID y no ha tenido, se comió un pan con queso que encontró en la cafetería, se tomó un jugo y no ha podido cepillarse los dientes, por favor, por más cansado que usted esté, cepíllese los dientes antes de dormir. Si por la mañana usted sale con su bajo a boca, porque lo llamaron de la clínica, que vaya corriendo, que el médico está pasando visita y este es el único informe que le va a dar, váyase con su boca sucia, pero por la noche, deje la pereza y cepíllese los dientes. Míralo a él con la nariz afuera, en un sitio donde se mueve tanta gente. ¿Qué hacemos, Isidro? ¿Qué hacemos? Una pregunta, independientemente del tecnicismo que están estos jóvenes empleando, yo quiero preguntarte, ustedes dicen que la boca es el lugar humano de mayor contaminación, entonces la boca es utilizada como un procedimiento de acercamiento sexual. ¿Qué se supone y cuándo se supone? Nosotros podemos besarnos con la pareja. ¿Cuándo regresemos?